... ¿Quién es? ¿Quién está con una? ¿Tú la está colorada? ¿Quién está colorada? ¿Quién está colorada? La mía está colorada la de la torre de zapato. ¿Pero la de suelo? ¿Yo por qué no puedo cargar? No, 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 no. ¡Olo, olo, olo! ¡Olo, olo, olo! ¡Vamos! ¡Y la mano de la mano se va a ir para mañana! Pues eso yo como me también se van a hacer. ¡Y la mano de la mano se va a hacer! ¡Y laalia! ¡Y la tavalla que vamos a hacer! ¡Y la gente está bien! ¡Sis arriba! ¡Ab os bellos personas! ¡Puesköos están en la seguridad! ¡No! ¡Aquí! 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 ... ... ... ... ... ... ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es esto?